buenas tardes, nuevamente? ahora si entramos al hotel, ahora si ya a dos horas si me di grabación después te voy a subir a youtube un video de 25 gigas y estoy... un rato oh que rico, ahora pego ahora es 5 directo después si, no se si en esta grabación vamos a salir al armario pero si vamos a entrar al hotel ya voy a entrar ahora después de haber guardado el hotel ah no, me puse la bota boludo, yo dije me voy a poner la bota si no me puse la bota me preocupa entrar al hotel, bueno que tengo la pipa, la pipa silenciada con balas me va a llevar un montón para esa situación de tensión donde estaba el zombie con chaleco, por acá? estaba el zombie, hay un cuchillo acá, lo voy a llevar donde estaba el zombie constructor boludo, había un zombie constructor en algún lado, no lo estoy viendo con las mansos, todo tranquilo ¿qué están hablando bludo? snake, snake, snake serpiente en inglés, snake ahí está, mira a ver las botas, a ver si ahora tengo tobillos ven ahora si tengo tobillos, ese es el pantalón el pantalón no tiene no tiene textura en los pies ¿cuál es el horario del stream? a partir de las 4 o 5 de la tarde ahora argentina, los días que me apetezca escribí en el stream si, a veces ustedes se ponen a hablar de cosas y yo ni puta vida, ni he enterado ok esto me da asco ve lo que les digo es todo así es todo así estas escaleras son ilegalísimas o sea, yo tengo que ir moviéndome eso es un bug visual y eso me va a caer una partida yo tengo que ir moviéndome así hasta el tercero o cuarto piso no me acuerdo no me acuerdo si es hasta el tercero o el cuarto piso ¿alguien se acuerda hasta qué piso es? no, me lo recuerda rápidamente creo que es el tercero no, es el cuarto si yo me caí del cuarto piso claro, es un cuarto piso sí, es verdad que subís destreza no, es el cuarto es el cuarto, quinto no creo que es el cuarto porque yo me caí del cuarto este es el segundo Dios, ves? esto es esto es Nick lo hizo a propósito hijo de puta esto es Nick lo hace hijo de puta no vas estos pasillos de mierda son de de gana de matar a alguien este es el cuarto ya lo estuve contando o sea, me perdiste ¿cuál es el color de la pared? ¿es este? es este, es el rojo es este, es este es este, ¿no? era el de parar roja qué caso sí, sí, sí para miatura está más despejado que la última vez igual de momento digo un momento porque nunca hay que cantar victoria en todo el tiempo pero al menos los primeros compases del edificio están más despejados que la última vez que viene por alguna suerte de los dioses estamos de mucho mal peor por todo el lado yo tica la manera de pegar una puerta no hice lanzas no hice lanzas hostias mirá el de la hoz volvió la guadaña ah no, esta no era era otra la guadaña no, estaba en reversal la guadaña o sea, este es otro zombie buena guadaña sí, bastante más calmado que la última vez la última vez estuve 10 horas hoy está un poco más tranquilo era este piso, ¿no? creo que era el piso rojo el tema es que ahora voy a llegar y yo no tengo mi llave encima yo no tengo mi llave encima porque pensé que iba a tardar mucho más en despejar pero como está despejado el camino hasta allá voy a llegar literalmente donde te voy a ir y no tengo mi llave yo tengo una duda ¿yo puedo destruir acá el piso para que no vengan zombies de ahí? no lo tengo claro está atrás de esa pared ven que está medio rota esa pared estas son unas cosas que me preocupan a mí me pasa eso con más de un zombie es un problemón enorme es una estaca clavada no, no tengo nivel de carpintería si no, sí, sería más cómodo hacer una escalera pero bueno ¡es acá! ¿esto qué es? ¿es una caída? creo que es una caída quien chota me toca el timbre justo cuando estoy por entrar a mi armario se me cayó la placa se me cayó la placa le pegué un sillazo le pegué un sillazo y tiré la placa rip no, la silla no no, la silla no la placa no creo que con los clavos medio salidos la puedo volver a poner no se cae ¿se quedó ahí? bueno, 100k subs en YouTube se le banca sí, sí los clavos están salidísimos pero bueno sí, sí, sí la banca sí, sí, la banca bueno, ahora sí ahora sí, ahora sí vamos a abrir acá va a haber zombies acá así que voy a romper voy a retroceder de hecho probablemente los lleve para afuera del edificio esta gente y vamos a buscar la llave que la dejen el auto había muchos zombies la puta vez te parió Snake que hijo de puta claro, pocos zombies no te voy a poner pocos zombies no te va a poner ahí ok esa gente la voy a espejar mirá van habiendo zombies en el pasillo por donde vuelvo sí, esto va a top más esto este stream de hecho probablemente lo suba acá con el stream anterior donde conseguí la llave probablemente no ya lo estoy editando en realidad lo voy a hacer ahora sí vamos a salir es de día o sea son las 9 de la mañana tenemos todo el día vamos a ir a buscar la llave no es por acá sí, es por acá Dios me mario por un segundo encima me había quedado encerrado vamos a ir a buscar la llave al auto y volvemos y despejamos y entramos esto ya es planta baja ¿no? ok hace 7 lanzas así igual el hacha se la está bancando un montón la verdad que el hacha se porta muy bien voy a ir por la ruta no veo por acá de hecho yo podría ir en bici mira que tío no veo que me detiene ¿qué nivel tenés? ha hecha 2 no sé ni de qué porque juraría que es la primera ha hecha tengo nivel 2 por algún motivo lanzas lanzables tipo jabalina que yo sepa no no con ninguna y el pico el pico quedó ahí pero el pico la verdad para lo que cansa ni vale la pena quedó en medio de reverse ok el tema es ahora me llevo a morir y mi zombie divagando se pierde para siempre y pierdo mi putísima llave pero bueno tenemos la llave en la riñonera tengo todo lo que necesito vamos y ese mod que mod es verdad que dicen en la próxima de agregar filo si tenés toda la data en el en el blog de Subboid toda la información sobre todo sobre la build 42 vean que siempre me preguntan bueno está toda la información en el blog en el blog de Indistone de Project Subboid y en todas las actualizaciones lo actualizan cada dos semanas suben la info de lo que están trabajando sobre la mesa de crafteo sobre los animales sobre los NPC sobre los edificios sobre los rascacielos sobre los sótanos sobre el los filos la visite cansa si hoy jala ya en la pastelería no porque si voy a subir ahora la te vas a ver encima al pedo me estoy metiendo hasta ahí el novice pero te chulo voy a dejar acá caminá ok esa gente sigue ahí las voy a matar porque esos me llegan a agarrar mientras estoy volviendo es un problema creo que me voy a meter los tiros al hotel si ya es la última guarda de zombies uso las balas que tengo cuando me meto al hotel me pongo los tiros con los zombies que están ahí dentro me parece lo más óptimo favor estamos re cerca el novice va rápido si es bueno el novice en steam si en steam también tenés o sea en steam te manda los ah no steam tiene su propia zona de posteo claro ya casi si estamos cerquita estamos muy cerquita realmente está iluviando se despeja rápido y con la pistola si yo diría mucho más que la última vez eso me alegra un montón la verdad que me alegra un montón barra de metal y punch la verdad que me alegra un montón la poca cantidad de eso que estás viendo esta vez en comparación voy a comer no sé por qué no comí antes si estoy en todo sobre noticia en el juego en la zona de posteos claro y los links a la wiki claro el foro eso no la wiki a los foros el blog de any stone está muy bueno muy completo el blog de any stone ya tenés toda la info ahí siempre bueno ahora sí si no me sigue nadie no mister no aplica si no me sigue nadie tengo la pistola tengo mi hacha tengo la llave ya le digo el zombie que tiene acá adentro a los tiros va a ser lo más cómodo realmente va a ser lo más cómodo voy a ir hasta cuarto piso hasta el piso con las paredes rojas ay dios mía ven eso de este edificio es una mierda de si que no me mordió de hecho me voy a equipar esto me voy a equipar esto porque me va a hacer transpirar pero necesito la mayor protección posible acá porque no veo acá adentro no veo es lo que tiene es todo así chiquitito mira es todo es todo así es todo que no entras no ves es muy difícil esta zona o sea está hecha así a propósito lógicamente pero es muy difícil de maniobrar no lo vi ese zombie era imposible verlo y este creo que ya es el cuarto piso y acá es donde dejamos a los zombies así que acá cuidado acá realmente cuidado ahí va hay otro ahí tiene una escupita este y si los puedo ir trayendo a este piso tiene una escopeta con cinco balas o si la situación se tuvarse no descarto usar una escopeta ya tiene cinco balas o sea voy a traer ahí a todos los zombies del edificio pero si estoy entre morir y eso cuidado acá es este el piso no? si es acá gente es este piso pistola desde allá voy a sacar nuevamente un screenshot ahí va para la miniatura este no lo veo otra con pistola mientras vengan de a uno usamos el hacha si empieza a venir a más cantidad la pistola cuando escorbo muy cerca estamos en este piso estamos ya en el piso no sé qué hace mi niebla que cuajupeta tengo que descansar tengo que descansar tío los golpes me dan un miedo los golpes voy a subir a la música fictenso ¿no? este arsar el rocí lo conozco es de de coso ¿no? que había en dormario no lo abrí todavía es de braver ok es este pasillo al final pistola en mano acá están las puertas cerradas perfecto sabemos que de ahí no pueden salir zombies ojo acá aunque esté silenciada la pistola hace ruido entonces me da miedo si es uno solo no lo voy a usar y ya si es una gorda como probablemente haya acá de hecho esta es la esquina que me da miedo ahí empieza a venir los que estaban ahí adentro de la habitación ok ok de modo de silenciador creo que es el mismo pack de modo de snake el silenciador dale forro no te metiste ahí ahora salí me pone muy tenso el hotel este lo que significa está muy bien hecho porque es la idea es la idea que te ponga tenso realmente la forma más lógica más lógica más segura de meterse a este lugar es como les digo una escalera o sea no tengo nivel no tengo nivel de carpintería pasa una escalera pero bueno es ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, los perros eran de la vida real Si no decían nada quizá no se dan cuenta Pero era de la vida real Me va a caer sin pilas Que sin linterna No se ve mucho Me estoy cansando Voy a matar a estos tres y voy a parar a descansar en alguno de los De los cuartos Oh, pensé que eran cereales Ay, Dios mío, qué difícil Un objeto para la piel de entrada Sí Sí, el tema es que te lo rompen igual Y si son muchos Lo ideal sería destruir con la alma en la escalera Pero no Hasta el piso Que no sé si puedo destruir un piso El personaje te ha herido porque pega lento No pega lento el personaje Está pegando normal Buena idea Que está comiendo macucas Yo, mío Eso mí se atrapa, bol Se van disperzando Encima No, no Ay, Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 abril o para 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 que los que están en un lugar tranquilo un lugar donde vean haya luz está lloviendo tenés muerta distante por infección no no tengo tengo 12 horas pasa bueno si me muero al instante para agarrar 8 zombies eso no te puedes mover se me detiene por el fiction que me mata la ansiedad ahora va gente ahora creo que había cuatro cositas creo que llegaba a ver cuatro cositas 45 en el maletín imagina si perdió algo por inventar y tetris sería jocoso ya me molesta esté lloviendo de verdad no tengo igual hace la pistola todavía ahora existe me arranca abril lo que ya inicia mi rango de rainbow six después no te preocupes jajaja gracias gracias por la invitación que va gente ahí está campamentito gol papá que pena que está lloviendo como en la puta madre y no vemos nada pero bueno ay dios mío colocar ítem maletín que bonito mi maletín ahí va vamos a sacar un poquito que pena está lloviendo de la puta madre me gustaría que no esté lloviendo no se puede hacer que barra clear weather activo los cheats me pongo el cheat menú boludo los tiros encima no se va la tormenta eh ahí se está yendo más o menos concha de tu madre me asustaste una banda se va la tormenta o no se va la tormenta no se quiere ir la tormenta eh bueno vamos a abrir el maletín gente a ver qué tiene adentro ok el batecito que lindo yo sabía que había un batecito porque snake me preguntó no se veía nada estar oscuro el batecito snake me preguntó qué arma te gusta yo le dije me gusta el bate metálico me haces un bate metálico amarillo y negro ahí va batecito metálico amarillo y negro con el logo de Kaku Gaming con una camarilla no se llega a ver porque está re contra oscuro tenemos también el casquito de Kaku Gaming que es como un casco de moto mirá mirá boludo la camarilla mirá que fachera mirá estoy vestido de Kaku Gaming boludo y banderas las banderas claro son banderas con mi ¿puedo agarrar? ¿lo puedo tirar al piso? son banderas con mi con mi logo con mi canal esto es un mueble igual caro es un mueble mirá que fachera boludo que fachera vamos a hacer una cosa vamos a hacer un par de paredes vamos a hacer un par de paredes vamos a hacer una cosa muévete con Chimenú no hay pals muévete con Chimenú y hacemos unas paredes y hacemos una zona piola y vemos 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 todo está muy lejos ¿está muy lejos de tu casa? no, estoy al lado estoy al lado che, medio tarde ¿cómo andas Chimenú? ¿está tranquilito? cuatro paredes cuatro banderas y se quedan mirándolas qué piola qué piola por fin abrimos el armario chon qué locura voy a dar un segundo Chimenú y hacemos unas paredes y hacemos una una fotito para el recuerdo una fotito para el twitter una fotito para el youtube qué bonito boludo como que un avión para cajidas no sé si le querrá meter más cosas vamos a ver quizá algún día le mete más cosas dónde hiciste la base en un lugar afuera a ver el río qué piado estoy re contento ustedes no saben lo que significa haberme metido tantas horas a este juego o sea le metí tantas horas a este juego dediqué mucho tiempo a este juego no solo por jugarlo sino por para crear contenido o sea este juego literalmente me dio una carrera a este juego yo me dedico a youtube por este juego y a twitch y ver algo mío adentro del juego es re loco aunque sea por un mod pero es el mod el pack de mods más grande de 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 todo Project Son Void yo no voy a ver corre corre y reza es re loco boludo ahora hacemos una una linda una linda muestra hacemos una linda muestra borra el mundo eh primero que nada sacame que me parece horrible de tener sacame la mierda esta me parece horrible vamos a ponernos en un segundito en creativo y un segundito en 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 vamos a construir unas paredes si me permitan si hacemos una sonita para el recuerdo vamos a hacer una mesita ahí va ahí está y vamos a sacar los arbustos feos las hierbas yo podríamos hacer un pisito podríamos hacer un pisito ahí va unas imágenes para el recuerdo boludo escuchame ahí va entonces tenemos que piola boludo tenemos eh tíos no me entra no me entra tengo muchas cosas ahí va colocar ítem tenemos el maletín tenemos las banderas una son las cuatro iguales si dos tres cuatro tenemos el casco con una que piola vale ahí y tenemos el bate tenemos el bate colocar si boludo escuchame que piola boludo que bien que lindo que lindo esto es un recuerdo hermoso esto es un recuerdo hermoso esto es esto para mi es una locura o sea ver esto en Projects on Void ver esto en Projects on Void es una locura un juego al que le dediqué tantas horas le dediqué tantas horas de mi vida no solo jugarlo sino grabarlo editarlo streamearlo tantas tanta vida le dediqué a este juego que ver esto adentro del juego me parece una locura muchas gracias a Nike de verdad muchas gracias a Nike que hace el pack de mods el pack de mods de Nike si no tienen instalado el pack de mods de Nike boludo pruébenlo gracias muchas muchas gracias te lo agradezco un montón gracias por esta subregalada a Gastón Gastón bienvenido si no probaron el pack de mods Nike es el mejor pack de mods que pueden de verdad es el mejor pack de mods de todo Projects on Void si no lo jugaron agrega muchísimas cosas Nike encima es argentino hizo esto para nosotros que es hermoso tiene un montón de creadores de contenido también no se lo tienen mi armario tiene un montón vieron recién pueden abrir un montón de packs de armarios de distintos creadores de contenido el que más les guste o todos son como 30 llaves en total pero bueno tiene estas cositas que son muy lindas así es Nike es argentino claro es argentino por eso tiene el mural de argentina cuando sale campeón pero esto es una locura esto es una locura vamos a bailar un poquito esto si está para clipearlo esto si está para clipearlo que peor que bueno que bueno no estuve siempre pero estuve hoy caja en su cara hate musica del final del video si es re pega no para 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 los que ven los videos acá con directo estarán los potify ¿what? uh podríamos cambiar por la outro ¿no? que esta sea la nueva outro no es malo que esta sea la nueva outro ¿cuál idea puse la otra? no que bueno boludo permiso me voy que lindo boludo pam 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 este que debe ser top momento de la historia del canal boludo top momento de la historia del canal definitivamente top momento de la historia del canal ¿puedes crear un recuerdo? ¿puedo fijar el clip va a estar a full screenshot ¿puedo fijar un recuerdo? ¿puedo fijar un recuerdo? estoy re contento escuchen bueno como dije hace un ratito como dije hace un ratito este es el final de esta serie serie de 10 años después este va a ser el final la vamos a cortar un poco distinto el objetivo de la serie era este era abrir mi armario por fin lo abrimos lo tenemos así que va a ser el final de esta serie de paso les anuncio que el sábado que viene en principio la fecha no está confirmada pero en principio el sábado que viene el sábado 10 vamos a empezar una serie nueva de Project Zone Void en directo no acá en Twitch en YouTube voy a empezar a streamer en YouTube a ver cómo funciona no estoy diciendo que sea final no creo que sea para siempre pero vamos a empezar una serie nueva streamando en YouTube a ver cómo funciona en caco en directo así que si lo quieren ver si quieren arrancar la nueva seriecita en caco en directo vamos a estar probando el streaming a ver cómo funciona pero esta serie va a terminar así este es el final de esta serie espero que la hayan disfrutado la verdad espero que hayan disfrutado de esta serie que estuvo linda y boludo mira qué forma de cerrarla gente de YouTube la quiero un montón